Gracias. Spotlight, por favor. Svetlý, mamý. 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 Sexto lugar, atleta número 35, 35, Prasana Beye, Sri Lanka. Atleta número 42, Jean-Jean-Boo, Corea, Cross-Corea, in place. All play, cuarto lugar, from Japan, Makoto Tashiro, dame el foci. All play, first of all, from Egypt, Jamal Ahmed El-Komi, 52. Second play, segundo lugar. Atleta número 43, Prasana Beye. ¡Llegamos todos los altos! ¡Fuego Brasileiro! ¡Viloriel González! ¡Luz en el frío! ¡Luz en el frío! ¡Luz! ¡クixto ¡Luz en el frío! ¡Luz en el fría! ¡Fuego Brasileiro! ¡Luz en el frío! ¡Fuego Brasileiro! ¡Estoy ie creyendo! ¡Luz enjugor Everyone! ¡Te emocionan! ¡Aplausos para el depegista! ¡Ah igual hay más! ¡Hitno de Esnovakia! ¡Hitno de Esnovas! ¡Hitno de Esnovas! ¡Hitno de Esnovas! ¡Hitno de Esnovas!